Música Después de cuatro horas de diálogo entre 22 representantes de la Coordinadora de Universitarios en Lucha e igual número de miembros del Consejo Universitario encabezados por el rector y presidente de dicho órgano colegiado, Meda Rosera González, quedó demostrado que es a través del entendimiento como se pueden buscar soluciones a problemas específicos. Durante el encuentro quedó de manifiesto que debe existir respeto al derecho a la educación de los más de 53.000 estudiantes de la Casa de Hidalgo y ante la insistencia de representantes de la Casa 2 de Octubre, Nicolaita, Rosa de Luxemburgo, América Libre, Residentes, Lucio Cabañas y de la Comisión del Movimiento de Aspirantes y Rechazados, se explicó la imposibilidad de ingreso de alumnos a las de la salud y a las de ingenierías ante la falta de espacios. En la sala de rectores del Centro Cultural Universitario se dieron cita para una reunión conciliatoria en presencia de los medios de comunicación y transmisión en vivo a través de Radio Nicolaita y la página oficial de la web de la Casa de Hidalgo. Que nos presente con exactitud cuál es la situación que guardan estas peticiones para que podamos todos conocerla porque hay muchos que no han estado en ninguna reunión, miles y miles de jóvenes que no están aquí presentes no han tenido la oportunidad de vivir lo que hemos vivido quienes hemos estado en esas reuniones y una gran oportunidad que se nos presenta en esta reunión pública y abierta a los medios es que conozcan mis jóvenes. Así que yo respetuosamente les solicito que nos indiquen de manera muy puntual cuáles son las peticiones que tiene la CUL en relación al ingreso a las diferentes... Cerna González recordó a los representantes que la segunda convocatoria cuyo plazo de inscripción feneció el pasado 29 de septiembre contempla 13 licenciaturas de las cuales 7 son solicitadas por la CUL. Cerna González recordó a los representantes que la segunda convocatoria cuyo plazo de inscripción feneció el pasado 29 de septiembre contempla 13 licenciaturas de las cuales 7 son solicitadas por la CUL de acuerdo a la relación entregada... Seis nuevas carreras en la presente administración. Hemos creado cuatro nodos de educación a distancia en la presente administración. Los lugares no aparecen de la noche a la mañana, no se generan espontáneamente. Recibimos únicamente para la licenciatura 16 mil 200 solicitudes. Estoy hablando de 16 mil 200 jóvenes michoacanos y mexicanos que participaron voluntariamente inscribiéndose, registrándose en una convocatoria pública. 16 mil 200 jóvenes se anotaron, se inscribieron y presentaron un examen de ingreso. Lamentablemente no tenemos lugares para 16 mil 200 jóvenes y lo tenemos que reconocer, pero estamos trabajando por ampliar la cobertura de educación superior y lo estamos haciendo en alianza con el gobierno del Estado y el Consejo Universitario sigue trabajando intensamente en ese trabajo fundamental. La Universidad Michoacana forma parte de un sistema de educación superior. No es la única institución en el... Por lo cual los exhortó a entregar una relación de aquellos aspirantes que hubiesen hecho algún trámite para acceder a esta nueva oportunidad de ingreso. Son 650 lugares disponibles hasta el día de hoy, añadió el rector, ya que fueron casi 400 jóvenes los inscritos para esta segunda oportunidad de ingreso a nuestra máxima casa de estudios. Finalmente se propuso continuar con el diálogo, con el afán de que tanto la Comisión del Movimiento Estudiantil puede informar a sus bases con veracidad sobre las posibilidades de ingreso a la casa de Hidalgo y aporte más datos sobre la situación de cada aspirante para poder llegar a acuerdos concretos. ¡Suscríbete al canal!